Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Que Dios bendiga a todos los míos Dios bendiga a todas mis putas Que Dios bendiga como vivo A los 22 Yo soy mi jefe en la Mercedes con la Glo Parque se crece ¿Dónde está el que traicionó? Que no aparece Lo siento por todo el que perdió El que quiso que no avance Yo sigo haciendo dinero desde que yo salí Estos cabrones me copian hasta la forma de vestir Por encima del dinero andamos de los Jackie Me hice mi yo cantando con Molly Wang y Jaycee Bebe que Mike que te quiere poner De Colombia me la traje pa' RD Cuando sale conmigo no hay límite Mi vida cambió a más bass coronet Dios bendiga a mí con él Que Dios bendiga a todos los míos Dios bendiga a todas mis putas Que Dios bendiga como vivo Que Dios bendiga a mí con él Que Dios bendiga a mí con él Que Dios bendiga a todos los míos Que Dios bendiga a todos mis putas Que Dios bendiga como vivo Tengo 23 Me compré un Porsche Antes andaba a pie pero nunca me dejé Que Dios bendiga a todos los míos Mis putas y mis barrios Que bendiga a mis enemigos y al bando contrario Buena vida Mala fama Ya le di a todas las bodys Ahora quiero una chama Que viva la envidia Los chavos y las balas Aquí nadie te ayuda pero todos tiran la mala Yo siempre supe quienes se me iban a virar Y aún así en mi mesa comieron Esta cabrón antes no me querían ni saludar Y ahora dicen que la mano me dieron Ahora pa' ti no soy humilde Ya habla miel de mí Pero cuando yo estaba jodido nunca te vi Que Dios bendiga al que se mata por ser el primero Ya a mí me bendijo Me dio fama y dinero Dios bendiga a mí con él Que Dios bendiga a todos los míos Dios bendiga a todas mis putas Que Dios bendiga como vivo Que Dios bendiga a mí con él Que Dios bendiga a todos los míos Dios bendiga a todas mis putas Que Dios bendiga a todas mis putas ¡Suscríbete al canal!